Cuida tu negocio sin complicaciones con el podcast que protege tus ideas. Hola, soy Caribay Camacho, abogada, adicta a la informática y fundadora de MarcaCraft, la academia donde aprenderás a desarrollar estrategias que te permitirán tener un negocio legalmente online. En cada episodio te diré lo que tu emprendimiento necesita para que defiendas su mayor tesoro, la marca, sin palabras engorrosas ni frases en legalés. Si vendes tus productos o servicios en internet, este es tu lugar. ¿Qué son los términos y condiciones? Esa cosa extraña que siempre nos mandan a decir que los aceptamos, que le ponemos el check, que no los leemos y que seguimos hacia el frente. Al final del día, ¿para qué se utiliza eso? ¿Con qué se comen los términos y condiciones? Bueno, te lo voy a contar hoy. El hecho es que los términos y condiciones son aquellas normas en las cuales vas a basar una relación. De la misma manera que lo haces con tu pareja. Mi amor, las normas de esta relación son las siguientes. Ta, ta, ta. Las normas de esta casa son las siguientes. Tu cocinas yo limpio, yo limpio tu cocina, lo que sea. Pero el hecho es que hay unos términos y condiciones para absolutamente todo en nuestra vida. De la misma manera que hay términos y condiciones hasta cuando te compras un shampoo, que tú lees la etiqueta, cosa que no solemos hacer. Y entonces la etiqueta dice, mojese el cabello, aplíquese el producto, una cantidad pues determinada, enjuague y quíteselo todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si te lo pones seco, eso no te va a servir como shampoo. Será pegoste, será cualquier otra cosa, pero no será un shampoo. Entonces, en los términos y condiciones ellos te dicen, nosotros te estamos prometiendo un resultado en tanto y en cuanto hagas todo lo que se dice en esta etiqueta. Es por eso que los términos y condiciones básicamente son un contrato, en donde tú entras acá y a cambio, pues yo te doy un sitio web con información. Eso sí, te tienes que portar bien. ¿Y cómo entonces te portas bien o no te portas bien? ¿O qué es lo que debemos poner y no debemos poner en los términos y condiciones? Pues eso es lo que te voy a decir mañana. Hoy quiero que veas esta definición solamente como son aquellas normas, ok, y tú puedes poner ahí lo que tú quieras. O sea, los términos y condiciones van a ser aquellas normas, aquellas bases en las cuales vas a basar, valga la redundancia, la relación entre ti y el usuario de tu sitio web, porque ya te estoy hablando aquí de los términos y condiciones que están relacionados con tu sitio web. ¿Por qué? Porque primero te lo exige Google para posicionarte bien. Segundo, te lo exige Amazon, si es que vas a vender afiliación, Amazon FBA y todas estas cosas. Tercero, te lo exige la ley. Cuarto, te lo exige el sentido común. Y el sentido común, ¿por qué? Vamos a imaginarnos que yo no tengo términos y condiciones en mi página, ¿no? Y resulta que hay una persona que me quiere poner una denuncia y yo vivo en Barcelona y la persona me pone la denuncia en Alemania, qué sé yo. Bueno, pero es que yo no he establecido ni dónde vivo, ni cuál es el foro judicial, ni absolutamente nada. Así que la persona, como vive allá, pues me puso la denuncia por allá. Después, entonces, tenemos aquel asunto de que yo tengo que identificar. O sea, si yo estoy dando un servicio, un producto, sea gratuito o no, sea una ONG o no. Pero estamos hablando del caso de negocios. Yo estoy vendiendo algo, entonces ahí yo tengo que decir quién es el vendedor. Sea un autónomo o sea una compañía. Una empresa pequeña, una empresa grande, lo que sea. Pero yo tengo que identificarlo. Tengo que darle un nombre. Tengo que darle una dirección, una identificación fiscal o algún número que me diga que esta persona realmente existe dentro de la población de un determinado país, ya sea que existe como empresa o ya sea que existe como persona, como ser humano, como tal. Entonces, estos términos y condiciones, además, son los que dirán qué debes o no hacer con el contenido que encuentras en mi página. Resulta que yo soy un fotógrafo y yo soy un alma caritativa y muy buena gente. Y todas las fotografías que tú encuentras en mi página web, vamos a suponer, en el caso de OnSplash.com, todas las fotografías que encuentras ahí, pues son libres. Tú puedes utilizarla para tu negocio y para lo que tú quieras. Y no tienes que pagarme absolutamente nada por ello. Ni siquiera tienes que nombrarme si quieres. Entonces, esto yo lo pongo dentro de los términos y condiciones. Resulta que no. Resulta que tú puedes coger cualquier fotografía, pero estás obligado a nombrar la persona. Como en el caso de Flat Econ. Entonces, sí, la imagen es gratuita, pero tengo que pagar dándole visibilidad al autor, por decirlo de alguna manera. Esto entonces va dentro de los términos y condiciones. Resulta que no. Que yo no te autorizo a ti ni que descargues la fotografía, ni que descargues ningún contenido mío, ni que hagas absolutamente nada. Es que ni nombrándome. O sea, el hecho es que mis obras son mías y yo no las comparto con absolutamente nadie. Eso va en los términos y condiciones. Que la marca está registrada. Que la marca no está registrada. Que dónde debo dirigirme para una resolución de conflictos en línea. Que qué pasa si yo tengo un blog del asunto y de la temática que sea y hay dos personas que se están pues con tacos y con un sinfín de cosas insultándose ahí, diciéndose algo la una a la otra. Porque resulta que una de ellas es muy resista y le dijo a la otra un comentario muy resista y tú no quieres que eso esté ahí. Pues tú estás en tu derecho y así lo anunciaste en los términos y condiciones de excluir a esa persona. Entonces, yo lo que quiero hoy es que te vayas con eso. Con esa definición de los términos y condiciones son las normas para entrar a tu casa virtual. Son las normas para las ventas que tú hagas. Son las normas para esa aplicación que se va a descargar. Es por eso que es tan importante y es por eso que cada vez que se actualizan a ti te llega un correo electrónico en donde dice Oye, que hemos estado actualizando nuestros términos y condiciones y estarán vigentes a partir de qué sé yo, del primero de abril. Por favor, entra acá y dinos si lo leíste. Es verdad, nadie lo lee y sobre eso vamos a hablar otro día. Quién los lee y quién nos lo lee y por qué lo tenemos que poner si nadie lo lee. Eso lo vamos a hablar de aquí a unos días. Y mañana te voy a decir específicamente punto a punto lo que deben tener todos. Pero hoy quiero eso. Y vuelve y me repito como el ajo. Hoy quiero que entiendas la importancia de tener un sustento, una normativa. No tienes que ponerte con palabras muy rimbombantes. Puedes hacerlo de la forma más amena posible. Puedes incluso hacer tipo Pinterest y unir los dos que tienen un párrafo muy formal y después te dicen de una manera muy informal. Esto quiere decir que puedes ponerlo como tú quieras. El punto más importante es que esto tiene que estar claro para cualquier persona que entre en tu sitio web y lo lea. Y tienes que ver hacia qué público te diriges. Porque si lo tuyo es infantil, estos términos y condiciones tendrán que ser aprobados por una persona adulta. Así que, ya sabes, para todo lo que hagas, incluso no solamente en el área digital. Vamos a suponer que tú tienes una tienda física y que estás mandando, qué sé yo, un juguete que tiene unas piezas muy pequeñas y tú pones una pequeña tarjetita dentro de tu paquete en donde la persona que lo recibió después de haber comprado en tu tienda online le llega el mensaje de, epa, cuidado que esto tiene piezas pequeñas. Y como tiene piezas pequeñas, es muy importante que el niño utilice esto siempre bajo la vigilancia de un adulto. Estas cosas son muy importantes para tú evitarte problemas. Mañana te voy a contar algo que tiene que ver con un café, un gato y un microondas. Por cierto, si quieres escribirme, puedes hacerlo a correo arroba caribaycamacho punto com o puedes encontrarme en Instagram como arroba caribaycamacho. ¡Nos vemos! Y esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos. Así que escribe en Instagram a arroba caribaycamacho y cuéntame si el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo. ¡Chaito!